bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos bienvenidos a palabras más quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis en breve comenzaremos hola a todos los que se conectan a esta hora a través del canal box move soy beto díaz estamos transmitiendo desde bogotá colombia para todos ustedes y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo van a estar las elecciones regionales y para ello nos acompaña guillermo alfonso jaramillo guillermo bienvenido hoy a palabras más al canal box move es un gusto tenerlo acá con nosotros el gusto es mío beto muchas gracias por estar acá un saludo muy especial a todas y todos los que nos ven nos escuchan y pues muy grato poder acompañarlo el día de hoy muchas gracias por su invitación a usted muchas gracias por atender la invitación yo quisiera empezar guillermo está esta entrevista hablando un poco de lo que está pasando en bogotá su visión que está como usted está viendo en la bogotá cuidadora de claudia lópez el fin de semana guillermo alfonso asesinaron a un muchacho en transmilenio y a eso se le suma el tema por ejemplo de semanas pasadas meses pasados desmembramientos de personas que aparecían en las localidades para usted y cuál es el balance en seguridad que tiene hoy la alcaldía de bogotá y cómo usted digamos evalúa o califica lo que viene haciendo la alcaldesa claudia lópez que hoy se encuentra fuera de bogotá mientras sucede por ejemplo el tema del del joven que asesinado en transmilenio beto hay una cosa muy importante de tener en cuenta y yo siempre lo he dicho que las guerras de las próximas décadas no van a no van a estar en el campo nosotros nosotros hemos tenido un conflicto que viene podríamos mencionar desde los años 40 del siglo pasado muy especialmente se agudiza tras la muerte de orgelia sergaitán el 9 de abril de 1948 pero ahora el país ha cambiado sustancialmente nosotros tenemos un país que antes era el 25 por ciento era urbano y el 75 por ciento era rural ahora tenemos todo lo contrario tenemos un país el 75 por ciento urbano y el 15 y el 25 por ciento rural y una vez solucionado en gran parte el conflicto porque yo lo puedo decir por ejemplo en muchas de las regiones por ejemplo tolima huila por lo menos en el tolima por lo menos en cundinamarca hemos 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 logrado solucionar el problema del conflicto ahora no nos pusimos cuidado de que entonces los graves problemas sociales iban a iban a perpetuarse ya incrementarse en los temas de de violencia no solamente homicidios atracos sino también graves problemas de de violencia intrafamiliar y desafortunadamente mientras nos preparamos para para el conflicto interno que hemos tenido mientras preparamos grandes fuerzas de ejército no hemos entendido claramente que que tenemos que solucionar los problemas sociales que han venido permeando nuestra sociedad y que ahora se manifiestan en en situaciones tan graves como estas en donde en donde tenemos más de 500 mil víctimas en bogotá más de 500 mil migrantes en bogotá tenemos una situación de pobreza una situación difícil de desempleo y esto ha ido generando situaciones bastante conflictivas cuando yo fui secretario de gobierno de gustavo petro nosotros hacíamos un análisis muy detallado de lo que estaba sucediendo en diferentes barrios y logramos detectar en ese entonces 75 barrios en los cuales nosotros teníamos que fundamentalmente tratar de vincular a muchos jóvenes que sin posibilidades de estudio sin posibilidades de trabajo sin posibilidades de cultura deporte de ser vinculados a la sociedad se convertían en en situación eh de presa fácil ante la delincuencia y y los problemas de narcotráfico en fin toda una situación de que podría generar un caos y violencia en la ciudad y esto no y eso no desafortunadamente tratamos de corregirlo nosotros cree usted que por eso entonces entonces logramos eh eh ya en el último año de gobierno de Gustavo Petro yo hubiera querido que lo hubiéramos que lo hubiéramos podido haber hecho un poco más temprano de haber cubierto esta estos jóvenes y y estamos hablando de de que han pasado ya pasó el gobierno el co pasó el gobierno de 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 Peñalosa y y vamos ya en gran parte del gobierno de Claudia viene y se profundiza la 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 pandemia entonces hay una situación social supremamente compleja que creo que hoy eh de de determina que los mecanismos que estamos utilizando no son los correctos se perdió tiempo entonces con lo que usted me dice este diagnóstico eh Guillermo Alfonso se perdió entonces eh ese 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 diagnóstico y se concentró más en que si era el metro elevado o el metro subterráneo y se perdió realmente combatir digamos eh pues esas necesidades y ese diagnóstico que usted nos acaba de de dar esa radiografía cuando uno va a los barrios y toca y y y logra permear uno las bases de la de de la comunidad uno uno entiende que que mientras estamos como usted muy bien lo dice pensando en las grandes obras entonces ya estamos hablando de la segunda línea del metro necesaria estamos inclusive retrasados eso ya deberían de existir no solamente dos líneas de metros sino seguramente si nosotros hubiéramos sido más claros pues eh Medellín fue se adelantó nosotros no fuimos capaces de 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 percibir lo necesario pero entonces lo que hemos perdido fundamentalmente es que Bogotá es una gran receptora de todos los problemas del país entonces aquí comenzaron a llegar todos sus problemas y no les hemos dado soluciones son fundamentalmente graves problemas sociales de de jóvenes sin trabajo mujeres jóvenes sin con hijos sin posibilidades de solución eh migrantes que no tienen que 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 hacer eh víctimas de 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 la violencia de tantos años que llegaron acá y desafortunadamente una población de lo que se denomina estatotes que que no tiene ni 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 cómo subsistir ni ni cómo puedan ser subsidiados porque eso es lo que se prese ha presentado cuando cuando comenzamos nosotros a hacer el el SISBEN53 nosotros calculamos que cerca de cuatrocientas mil personas por ejemplo se habían quedado sin si no el sin salud en en bogotá oígase bien y estamos hablando de de del 2017 del 2018 especialmente el 2017 porque fue un Un trago que hicimos nosotros, cuando se saca la clasificación del CISMEN 2 al CISMEN 3, se quedaron 400 mil bocotanos sin tener cómo atender sus problemas de salud, porque fueron retirados del CISMEN, pasaron a estrato 3 siendo pobres. Nosotros estamos aquí en la localidad de La Soledad, ¿no es cierto Teusaquillo? Y aquí hay pobreza, a pesar de que usted ve casas muy buenas y aquí hay pobreza, porque la gente no tiene posibilidades de poder lograr ni recibir los subsidios que reciben del Estado, ni tampoco tienen el empleo o la posibilidad de tener con qué lograr su supervivencia. Entonces, Bogotá tiene que cambiar fundamentalmente, por eso tiene que haber una propuesta diferente acá, que tiene que haber una propuesta muy empeñada en buscar soluciones al ser humano, ¿no es cierto? Porque mientras hacemos unas grandes inversiones en infraestructura, se nos olvida fundamentalmente que tenemos aquí ya casi cerca de 8 millones de personas, de las cuales una gran cantidad de ellas, más del 40%, están en situaciones muy difíciles. Y son jóvenes que nacen y viven y tratan de vivir en una situación compleja, y lo estamos viendo acá. Ahora, por eso, por eso se necesita cambiar, los modelos que estamos utilizando son totalmente incongruentes. ¿En par de que Claudia es incongruente? Es el modelo que ha utilizado el país. Y entonces, cuando usted es alcalde de una región, a usted le imponen esos modelos. ¿Se lo impusieron a usted cuando fue en Ibagué? Cuando yo estuve alcalde de Ibagué, yo inclusive tuve en un momento dado que pelear con la policía. Lo recuerdo muy claramente de un día, que cuando el gran paro, ¿se acuerda? El último gran paro del 2019, que fue el último paro muy fuerte, que inclusive aquí hubo problemas gravísimos en Bogotá. Inclusive fue la muerte del joven Dilan, ¿no es cierto? Yo había hecho, y siempre tenía como proceder, de que siempre me reunía con los comités del paro antes de un paro. Y hacíamos una mesa con todos los representantes del paro. Y habíamos quedado muy claramente en dos cosas fundamentales. Primero, ningún miembro de la policía podía salir de civil. Segundo, no podía salir el esmal. El esmal tenía que quedar acuartelado. Solamente cuando hubiera necesidad, lo sacaríamos. No lo sacaríamos a la calle para que estuviera en un momento de pronto incitando a los jóvenes. Ni podía haber ningún civil, ningún policía que no estuviera uniformado en la calle, porque nosotros necesitábamos identificar que no hubiera de pronto personas que estaban interesadas en crear el desorden. Porque siempre ha habido situaciones difíciles. Yo llego a las 5 de la mañana al comando de la policía y encuentro dos cosas. Primero, que ya está el esmal listo para salir y a montarse en los camiones. Y segundo, que hay un contingente grande de civil y no uniformado. Entonces dejo hablar al comandante de la policía y le digo, hágame un favor, dígame usted qué órdenes tiene Bogotá. Porque si usted tiene unas órdenes diferentes a las que yo, en las que hemos quedado con el comité de paro, usted va a sacar el esmal para provocar a los manifestantes y usted va a sacar personas de civil para que crean situaciones difíciles, porque apenas detecten un policía en la manifestación puede haber problemas. Entonces dígame si fue que esas son las órdenes que le dio al ministro, o si no, hágame el favor y deja al esmal en la estación, en el central, y me hace el favor, nadie sale sin uniforme a la calle. ¿Y así se hizo? Y así se hizo, pero me tengo que decir, si usted no lo hace, llamo inmediatamente al ministro del interior para que nombre un alcaldeado, porque yo no voy a responder por ninguna muerte que llegue a presentar el día de hoy. Es decir que sí se debería hacer una reforma de fondo para que los alcalde tengan más autonomía en el tema de seguridad. Yo voy a decir una cosa, cuando matan a Dilan, ¿qué pasó cuando matan a Dilan? Dieron orden de que no llegara la manifestación hasta la plaza, tenían que disolver la manifestación, y al disolverla hay la muerte de Dilan. Yo lo dije, yo lo dije personalmente, en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, y culpé directamente al doctor Duque y cumplé directamente al doctor Peñalosa de esa muerte, porque ellos fueron los que dieron la contraorden y la orden de que no llegara la manifestación. Pero en esa orden de ideas, doctor Guillermo Alfonso, entonces el responsable en cierta manera que tiene que poner orden en Bogotá es el presidente? El presidente es el jefe de todas y cada una de las fuerzas, tanto militares como de policía. Por eso, pero en el orden que usted me cuenta, entonces el presidente es el que tiene que empezar a combatir las bandas criminales que han estado. Voy a decir una cosa, cuando yo fui secretario de gobierno, nosotros nos tocó que pedir que retiraran al comandante de la policía, porque no recibía las órdenes que nosotros dábamos. Por eso, cuando nosotros decimos, y es fundamental entenderlo, que la policía no debe estar en el Ministerio de Defensa, ni menos que sus superiores sean el ejército, y cuando le decimos que debe ser un cuerpo civil, lo hacemos claramente para desligarlo de cualquier situación, de que ellos tengan que actuar como si fuera una fuerza militar, y no una fuerza de policía que debe ser civil y que debe estar acatando las direcciones y órdenes que expidan los alcaldes, porque la constitución es clara en decir, pero la verdad no es esa, la verdad es otra. Yo he tenido experiencias, cuando fui gobernador, la misma experiencia. Decidieron recuperar una finca, mataron a una indígena y me crearon un problema terriblemente grande. Entonces, uno es el que termina respondiendo, por eso uno como alcalde tiene que hacer valer su posición como alcalde y como máxima autoridad de policía en el municipio. Pero normalmente es un enfrentamiento que uno tiene con las fuerzas de la policía. No porque la policía quiera, sino porque hay otras órdenes que emanan de entes superiores, inclusive desde el cuerpo central de Bogotá o por autoridades superiores a las que el alcalde pueda estar. ¿No es cierto? Puede ser el gobernador o el presidente de la república. Cuando fui gobernador, muchas veces el doctor Londoño, que era ministro, me decía que tenía que acabar con la protesta. Dijo, si no me mandaba un ejército y un batallón desde Bogotá para terminarla. Me resulta que yo no podía dejar de ninguna manera que mataran indígenas o campesinos porque estuvieran protestando. Entonces, ahí hay divergencias. Y yo me opuse. Y logramos con la policía y el ejército coordinadamente que no hubieran muertos. Cuando hubo el paro agrario que me tocó a mí en el año 2002, ¿no es cierto? Paro agrario terriblemente fuerte. En Heruila hubo cinco muertos. En la zona, en el eje cafetero hubieron tres muertos. Yo no tuve ningún muerto porque supe manejar las cosas de una manera diferente, inclusive enfrentándome con el doctor Londoño. Porque quería mandar, porque bloqueaban la carretera de Neiva a Espinal, una central importante en el puente de Saldaña. Y yo logré manejar eso con los manifestantes. Abríamos un tiempo, cerramos otro tiempo y lo hicimos coordinadamente. Pero si yo hubiera aceptado, no me hubiera permitido recibir las órdenes de los doños, los doños era atropellar a la gente, atropellar a los campesinos, atropellar a los indígenas, sin importar cuál pudiera ser el costo de ese atropello. ¿Le hace falta entonces a la alcaldesa carácter para manejar este tema que se está desbordando de la seguridad en Bogotá? Porque ella nos manda, por ejemplo, a los ciudadanos a no andar en carro, nos dice use el transporte público, se usa el transporte público, fallece un joven asesinado, pero en temas de seguridad no se ven resultados. ¿Qué debe hacer el próximo alcalde, doctor Guillermo Alfonso, en temas, por ejemplo, de seguridad? Que creo que va a ser uno de los temas trascendentales para la próxima elección en Bogotá. Sí, no solamente ese, también tiene que ver el tema de la movilidad, que es un tema que desafortunadamente nosotros no solucionamos, y digo nosotros, Colombia entera, porque este es un problema, una capital como la de Colombia, desde hace más de 50 años estábamos hablando de tener un metro en Bogotá, en Bogotá, los paisas lo hicieron en el gobierno de Belisario, estamos hablando de los años 80, ¿cierto? Nosotros debimos de haber comenzado en los años 70, no lo hicimos. Y viene el tema de la seguridad. Entonces, ahora, lógico, todo es necesario, yo creo que hay temas que tienen que ver y los están tratando de solucionar ahora, que tienen que ver con el pie de fuerza. Bogotá desafortunadamente siempre ha tenido, para los estándares mundiales un pie de fuerza inferior al que debe tener. Y cuando le dicen a uno, acaban de llegar mil efectivos nuevos, resulta que se les olvida que por retiros o pensión o por múltiples razones, terminan siendo lo mismo, porque lo que están es reponiendo lo que se fue. Bueno, ese es un tema que hay que solucionar. Por el otro lado, la forma, en muchas ocasiones, hay operación dependiendo de la forma como sean las relaciones entre los mandatarios y la policía, por eso es fundamental que la policía esté mucho más cerca del gobierno civil, en el departamento, o sea, manejado por un ministerio de defensa, un ministerio del interior o por un ministerio de la seguridad, diferente al de defensa, pueda uno tener más incidencia en la prevención, porque es que yo creo que nosotros no estamos, primero, haciendo suficiente tema de prevención, que tiene que ver muy especialmente con mayor inteligencia, mayor posibilidades de entender en dónde está el conflicto, no solamente para lograr desactivar las bandas y la delincuencia organizada, sino al mismo tiempo cómo prever nosotros fundamentalmente la vinculación de jóvenes a las nuevas organizaciones o el vínculo de mayor cantidad de personas al delito. Y un tema fundamental que tiene que ver, y el que está cual ligado muy claramente, que es el narcotráfico con el delito, y muy especialmente la falta de empleo y de oportunidades para los jóvenes. Entonces tiene que haber una situación, no solamente de control, sino al mismo tiempo de prevención del delito. Y eso no lo estamos, y ahí es donde estamos fallando. Cuando se habla, por ejemplo, de la propuesta de paz total del presidente, ¿se debería articular estas bandas en Bogotá a esa propuesta de la paz total? Y ahí debería estar el alcalde empujando, bueno, siendo mediador en este tema. Es aprovechar eso inmediatamente. O sea, ¿por qué? Porque resulta que uno de los temas complejos que tiene Bogotá fundamentalmente tiene que ver con temas de narcotráfico, tiene que ver con delincuencias y situaciones en donde se están generando carteles de todo tipo, ¿no es cierto? En donde, voy a decir, comienzan a controlarse ciertos mercados que son fundamentales en la actividad comercial y económica de la ciudad. Entonces, sí es muy importante entender que el problema de la paz total no es solamente en el tema rural. Muchas personas creen que el tema es rural cuando de todas maneras tiene una esencia urbana. Entonces, sí es fundamental como lo dice y yo estaría de acuerdo que al mismo tiempo que se está negociando y se está actuando en busca de la paz total se vincule fundamentalmente y se dé oportunidad para llegar a solucionar muchos de los problemas que tiene Bogotá. Usted, mire, en dos ocasiones aquí se ha hecho y termina siendo el mismo actor, acabando con el cartucho y después con el bronce. Eso no es, usted no ha hecho absolutamente nada porque usted lo que ha hecho es solamente acabar el sitio en donde está el problema, pero no ha acabado con el problema. Usted puede construir un parque mañana en el cartucho, mañana puede tener unas grandes y bonitas edificaciones en el bronce, pero usted no ha solucionado el problema. Hay más de 20 mil habitantes de calle que son consumidores habituales que buscan la zona para poderlo hacer, que además utilizan situaciones a veces por el delito y usted no ha acabado ni con los sayayines ni ha acabado con cada una de esas actividades ilegales que son los generadores de todos esos problemas. ¿No es cierto? Usted no hizo eso. Usted lo que hizo fue trasladar el problema, llevarlo a otras partes. Del cartucho salió el amparo, salió San Bernardo, salieron todo otro tipo de actividades. Entonces usted no está haciendo absolutamente nada. ¿Usted cree que con eso derrotó a la mafia? Usted lo que hizo fue hacer una diáspora. Y entonces de un bronce usted crea, de un cartucho usted creó varios bronces. Y del bronce usted está creando otros varios cartuchos que se riegan por toda la ciudad y que generan situaciones gravísimas. Estuve en Mariapaz, en Mariapaz, allá cerca de Corabastos, donde ha ido dos veces ya en la madrugada, en el día y próximamente voy a ir en la noche. Y no ha cambiado en absoluto. O sea, nosotros creemos que con ir y barrer con el bronce, que con eso hemos acabado con el problema. Nosotros no hemos acabado con el problema. El problema sigue agudizándose cada día más. Entonces, no estamos actuando en donde verdaderamente debemos de actuar para poder prevenir el delito, para poder prevenir situaciones en que los jóvenes caigan en una situación que la única oportunidad que tengan es la delincuencia. Y entonces, los males se están acentuando porque la migración tan grande de colombianos y de extranjeros a Bogotá y todas las situaciones que generó la pandemia de pobreza y de miseria generan mayor conflictividad. No solamente en homicidios, atracos, robos a establecimientos y bancos, sino también generadora inminentemente de una gran violencia intrafamiliar como es la que se está presentando ahora. Y de problemas que llegan y trascienden hasta la situación de tener hoy un problema gravísimo de salud pública, salud mental. O sea, nosotros tenemos un problema de salud mental terrible y de situaciones de estrés permanente en la comunidad. Todo eso generado porque las ciudades y estas grandes ciudades tienen que ser manejadas de una manera totalmente diferente y todavía no hemos encontrado nosotros la fórmula y creo que estamos pecando porque mientras nos preocupamos por la periferia, por los conflictos en el Catatumbo, que debemos de preocuparnos por el de Chocó, por el de Nariño, todas las zonas alejadas del país, que debemos preocuparnos mucho con ellos para acabar con este conflicto interno de más de 70 años, pues también ahora tenemos que entender que los conflictos están dentro de nuestras grandes ciudades. El estallido social es la muestra clara de lo que pasó y esos extertores se pueden generar nuevamente. Mañana se pueden volver a presentar. Hay grandes retos de lo que usted acaba de mencionar y para ellos se necesitan, digamos, personajes para que los puedan asumir. vienen las elecciones regionales y, digamos, muchos quieren en este momento llegar a la Colombia humana. ¿Cómo van a ser ustedes, doctor Guillermo Alfonso, para que no se filtren personajes como el senador Alexander Flores dando un espectáculo bochornoso, borracho, pagando para tener sexo con mujeres? ¿Cómo va a ser usted o ustedes para que no se filtren ese tipo de personajes que realmente pues poco aportan al tema de la Colombia humana y cómo van a ser esos criterios que van a tener ustedes o que se va a tener o va a tener la Colombia humana, doctor Guillermo Alfonso, para elegir a los candidatos tanto a alcaldías como a consejos como bueno diputados, bueno en fin, etcétera, ¿cuáles van a ser esos criterios? Que no termine un Roy Barreras también por allá metido, entonces ¿cuáles van a ser esos criterios que ustedes creen que van a tener y los que están pensando en este momento que van a ir a aterrizar en este momento en la Colombia humana cuando muchas veces los que llegan son personas digamos llegan por aterrizar más no han hecho un proceso continuo en las ideas que ustedes promulgan? Nosotros conformamos una coalición de partidos y esa coalición de partidos está integrada por seis partidos políticos y de esos seis partidos avalaron a ciertas personas verdaderos militantes de Colombia humana en la lista en la lista de los 20 que salieron electos de las 20 personas que salieron electos solamente Gloria Flores es una verdadera militante de Colombia humana también es para mencionar Senado estoy mencionando Senado pero también son verdaderamente miembros de la Colombia humana pero no están en la Colombia humana vea usted lo difícil que es la situación que es Gustavo Bolívar y María José Pizarro ellos dos están en maíz pero son en su corazón son Colombia humana las otras personas a pesar de que puedan aparecer como miembros de Colombia humana no son de Colombia humana y en la primera reunión que se hizo el senador el senador Flores agradeció el aval que le dieron que le dio Colombia humana pero ellos dicen ellos él personalmente dijo que él era independiente ¿qué quiere decir eso? ellos pertenecen al grupo del doctor Quintero actual alcalde actual alcalde de Medellín pero en eso me sube entonces otra pregunta les van a imponer como lo puso el doctor Quintero y alcalde de Medellín van a imponer los candidatos a consejos y alcaldías y a gobernación entonces ahora ahora tiene usted absolutamente toda la razón yo voy a ser sincero yo creo que yo le planteé en ese momento secretario de secretario general el doctor Dacoberto Quiroga y al mismo tiempo en funciones de presidente de que había que sancionar a pesar de que él había dicho que él estaba como independiente y agradecía al aval de Colombia Humana que de todas maneras por estar a nombre de Colombia Humana debería recibir una sanción ejemplar en este momento como el pacto histórico no tiene un comité de ética se está replanteando ese comité de ética y yo creo que tipo de situaciones como la presentada por el senador a pesar de que haya pedido disculpas debe tener una sanción ejemplar y mientras yo esté como secretario de temporalmente porque estoy temporalmente mientras la gran asamblea que estamos proyectando yo considero que tiene usted absolutamente toda la razón que actos como el que vimos y pudimos todos referenciar en videos y en radio y en prensa pues indudablemente este tipo de actos son supremamente reprochables e inclusive deben de ser sancionados con mucha fortaleza por parte de los partidos ¿qué garantías tenemos los ciudadanos? porque una fórmula que es ganadora seguramente se repite y yo creo que el pacto histórico con todas esas alianzas que usted nos menciona irá a jugar de pronto así en las regionales también ¿cómo hacemos para que los ciudadanos tengamos garantía de las personas que van a llegar no sean impuestas doctor Jaramillo por en este caso por ejemplo Alex Flores que lo impuso el alcalde Quintero ¿cómo se puede hacer o realmente queda uno o los ciudadanos quedan como bueno nos tocó o le tocó o van a hacer listas cerradas o van a hacer cosas preferentes porque también hay otra cosa que está pasando doctor Guillermo y es que llegaron muchas personas digamos al congreso que no tienen votos por decirlo de alguna manera que son influenciadores pero que llegaron allí y quedaron ahí pero realmente su digamos su caudal o si fuera T.A.T. de salir a buscar votos seguramente no hubieran estado allí la reforma política tiene toda la razón Beto en ese sentido la reforma política traigo que es fundamental y que nosotros incluso estamos proponiendo así no tengamos la reforma política todavía y es la que tiene que haber procesos democráticos dentro de los partidos para poder hacer listas cerradas las listas cerradas seguramente tienen que ser y seguir siendo la constante si logramos mantener como es nuestro propósito de mantener la coalición del pacto histórico recordemos que nosotros logramos hacer una coalición porque la ley permite que cuando hay partidos que no suman entre ellos más del 15% se pueden coaligar ahora ya somos más del 15% entonces ahí tenemos una situación un poco compleja pero en la última reunión que tuvimos hace una semana hace un poco más de una semana fuimos claros en que el pacto histórico va a seguir actuando mancomunadamente con el fin y el propósito de continuar en este proyecto político que venimos adelantando en cabeza de Gustavo Petro entonces si nosotros vamos a estar unidos si logramos que mantener esa coalición si vamos a hacer listas cerradas paritarias mujer o hombre, mujer, hombre mujer, hombre necesitamos fundamentalmente tener un proceso democrático que permita que las personas puedan mostrar que es lo que verdaderamente que si verdaderamente tienen un respaldo detrás de ellos que si son figuras y líderes dentro de su comunidad por eso en el caso concreto por ejemplo de lo que yo he denominado mi precandidatura a la alcaldía de Bogotá yo he dicho que debemos hacer una consulta en el mes de marzo abril sería lo más sano sería lo más sano una consulta para qué para qué porque nosotros podemos estar en el pacto histórico seguramente para afrontar las candidaturas del próximo octubre en Bogotá seguramente será el frente amplio estaremos hablando del frente amplio y sería verdes también con liberales y con algunas otras fuerzas que también quieran estar coaligadas sobre un propósito muy claro que debe ser un proyecto político hoy hemos hablado muy claramente de la unidad del poder popular y de un proyecto alternativo popular y social para Bogotá sobre esa base de tener un proyecto en el que estamos todos de acuerdo ir a una consulta con las candidatas y candidatos que aspiren a la alcaldía en esa alianza cabría el partido conservador ahora que se volvió izquierda o las alianzas de gobierno son distintas a lo que se vaya a buscar voy a voy a serle franco la semana pasada hablé con el presidente de la colectividad conservadora planteándole esa misma situación que usted me plantea a mí ustedes van a estar solamente arriba en temas gubernamentales nacionales apoyando proyectos en el congreso de la república o van a ver o también van a actuar con nosotros en Bogotá para hacer una gran alianza sobre una base muy concreta alternativa popular progresistas con un gran contenido social esa es una pregunta que le he dejado yo al presidente del partido conservador porque me corresponde como uno de los miembros del pacto histórico saber para dónde van ellos con anticipación porque nosotros ya estamos entendidos que vamos a estar el pacto histórico va a estar sólido para la alcaldía de Bogotá va a hacer consultas y las consultas también tendrán que ir y ahí viene a su pregunta cómo se hace una lista al consejo con lista cerrada si no se consulta a la comunidad y se permite que los nuevos liderazgos o los liderazgos actuales se manifiesten y sean esas mujeres y esos hombres que vienen haciendo un trabajo que verdaderamente representan a la comunidad las que queden en la lista si eso no sucede eso podría ser una situación supremamente compleja y puede haber una reacción muy fuerte de parte de la comunidad de no votar por esas listas porque consideran que en Notis no se ven representados ¿no es cierto? entonces se pudo hacer en este caso y lo jalonó muy bien porque tenemos un líder excepcionalmente grande y de una gran capacidad como ha sido Gustavo Petro pero para las próximas elecciones no va a estar Gustavo Petro en juego ¿cierto? entonces si se necesita una consulta para sacar una quien va a ser la candidata o el candidato del pacto histórico o del frente amplio a Bogotá entendiendo que hay doble vuelta y una lista al consejo que va a ser cerrada y paritaria pero que tiene que consultar las necesidades inquietudes y voluntades del pueblo por eso el poder popular es fundamental y eso es lo que estamos tratando de confrontar y de conformar pero para eso una consulta tanto para la alcaldía como para para el consejo de Bogotá y muy seguramente ya lo hemos planteado en muchas partes del país en donde seguramente habrá varios candidatos a la gobernación o a las alcaldías importantes entonces el único tema en donde haya varios candidatos para poder solucionar ese impasse tiene que ser a través de consultas previas ya para ir finalizando doctor Guillermo Alfonso que está pasando que en Chocó llevamos 15 días que no ha podido ya entrar a alimentación y el gobierno no se pronuncia en absolutamente nada era digamos esa coalición que usted ha hablado era muy dura o bueno más que la coalición ustedes eran muy duros con los gobiernos anteriores cuando se digamos se presentaban este tipo de hechos ¿qué hacer o por qué o será que el gobierno está o no escucha o el círculo que cuando se es presidente no deja escuchar al presidente de lo que está pasando en el país? no yo creo que el presidente ha sido una persona que ha estado atento a todos y cada uno de los problemas pero Chocó lleva 15 días que no ha podido entrar agua potable no ha podido entrar alimentación si entiendo la situación pero usted puede ver a un presidente que estuvo rápidamente se desplazó a la Guajira rápidamente no había pasado todavía había tempestad y llegó a San Andrés y por supuesto la situación en la vía al Chocó especialmente Medellín Quibdó pues ha sido una situación supremamente compleja no solamente de este gobierno es un tema que ha venido con anterioridad y tiene que ser resuelto de otra manera porque no es y para eso se está dialogando ¿Pero no debería viajar ya el presidente allá? Bueno yo pero primero en este caso como es una situación en donde hay que mirar en detalle al presidente no se le puede poner para eso está el ministro de gobierno el ministro del interior ¿no es cierto? está el ministro de transporte y yo creo que hay otros temas que tienen que ver fundamentalmente con temas afros y temas que tienen que ver con el tema de los indígenas yo en este caso fundamentalmente le pediría tanto al ministro del interior como a la y ahí pondría a funcionar de muy buena manera y estoy seguro que sería una posibilidad muy clara para solucionar estos problemas que se están presentando que son más sociales que otro tema para poder hacer que la vicepresidenta viajara y ahí comenzáramos a solucionar esos problemas que es algo parecido a la situación crítica de hace muchos años ¿no es cierto? en varias décadas que hemos tenido en lo que representa la carretera panamericana de Cali Popayán ¿no es cierto? y todos los problemas tanto de las comunidades indígenas como campesinas y afros de la zona del Cauca y del Valle del Cauca en la zona sur yo creo que aquí eso es un tema ya más de tema social de lo que están viviendo las comunidades los problemas que se están presentando y que por supuesto afectan al Chocó porque esos paros permanentes esos bloqueos a las vías pues están generando una protesta y una situación compleja que ha aumentado los precios de la canasta familiar muy especialmente en la zona de Chocó yo sí creo que ya debería de moverse con más prontitud en este caso especialmente el ministro del interior y yo le pediría rápidamente a la vicepresidenta que viajara a buscar soluciones a esos conflictos sociales que están en esa red cosa que le agradecemos doctor Guillermo cualquier gestión que usted pueda hacer para que la gente de Chocó tenga el llamado urgente de este gobierno no es y es que eso eso perjudica absolutamente todo lo que el Chocó tiene gravísimos problemas estamos sometidos yo creo que que la paz total si hay hay departamentos que se van a que van a tener un respiro va a ser un departamento como el Chocó por ejemplo que va verdaderamente a lograr porque el tanto tanto las disidencias como el ELN como el narcotráfico como el paramilitarismo han hecho sufrir esa zona terriblemente además nosotros hemos mantenido permanentemente en el abandono todo lo que es la costa pacífica entonces yo creo que yo espero que que este gobierno que ha hecho un diagnóstico muy claro y que sabe indudablemente que es lo que está pasando en esa zona y que además recibió un apoyo abrumador por parte de los habitantes creo que el gobierno tiene que trabajar incesantemente día y noche con el fin de poder por lo menos paliar y lograr ir solucionando los graves problemas no se podrá solucionar en un solo gobierno pero yo creo que si todos los colombianos entendemos de la necesidad de trabajar arduamente por estas zonas vamos verdaderamente a lograr la paz total la paz total no es solamente apagar los fusiles sino lograr la solución de gravísimos problemas sociales del abandono que han tenido estas zonas desde tantos años bueno doctor Guillermo Alfonso muchísimas gracias por este tiempo muy amable a usted espero tenerlo el próximo año ya como candidato oficial a la alcaldía de Bogotá esperamos que yo creo aspiro a que hagamos esa consulta creo en la necesidad de la consulta y aspiro con muchos de las amigas y amigos que nos están acompañando tener tener la voluntad y el favor del pueblo bogotano ganar esa consulta y poder representarlos ya en lo que sería en octubre las elecciones a la alcaldía de Bogotá muchas gracias por esta oportunidad Beto muchas gracias a vos MoCom y pues para mí es un honor poder haber estado aquí y que todas las personas que mujeres y hombres jóvenes y adultos mayores que nos vean pues entiendan que lo único que nos interesa es que este país progrese cambie se transforme la paz pueda llegar y la igualdad social sea una posibilidad clara de todos y cada uno de nosotros en el día de mañana a usted muchísimas gracias muchos éxitos en esa carrera que no es fácil en la alcaldía de Bogotá muchas gracias lo esperamos el próximo año doctor Guillermo Alfonso y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista ya saben la pueden compartir a través de sus redes sociales nos pueden seguir a nosotros a través de arroba canalboxmove arroba palabras más con doble s y a mí me pueden seguir en arroba beto díaz b nos vemos el próximo martes aquí en el canal boxmove chao chao